Lo que se pretende es armonizar la regulación, generar una coherencia regulatoria que sería intentar equiparar las normas tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea para que sea más fácil para las empresas transnacionales comerciar de un lado a otro. Y claro, ¿cómo se hace esto? Obviamente lo que no van a hacer es en todo lo que haya unas normativas más altas en la Unión Europea en Estados Unidos subirlas y en todo lo que en Estados Unidos sean más altas en la Unión Europea subirlas. Al revés, lo que se está haciendo es una equiparación a la BAC. Entonces, sería como el primer discurso falso que nos venden. Lo primero que nos dicen es que esto lo que va a facilitar es el comercio y por tanto va a volver a impulsar el comercio y esto impulsa el crecimiento y todo lo que viene después. Y lo primero que debemos decir es que no solo hay un objetivo de eliminar estas trabas sino que hay un objetivo claro de rebajarlas.